Entonces el tour cuenta de andar en el bosque, colectar los hongos, aprender sobre lo que vemos, saber identificar un hongo, porque para saber si un hongo es comestible o no lo tenés que identificar, tenés que estar seguro de lo que es lo que vas a comer, no puedes comer cualquier hongo y después los cocinamos. Y son hongos que hay gente que pregunta que si los hongos son ricos, son deliciosos. Todo lo que llevamos en las canastas es comestible totalmente. Entonces a lo largo de los 20 años de estudiar esta zona he visto la importancia de darle esto a la comunidad, poderle brindar un apoyo también a la didáctico, tanto con las guías que vamos a hacer, como instruyendo a guías locales. Los lugares más importantes donde hay mayor biodiversidad de estos hongos son las zonas de clima templado y climas fríos. Los territorios como la cordillera de Tepesomoto, Cruz Mapa, Ocotal, Yalí, Miraflor, el Cerro Tomabú, La Carnacha, en áreas de Matagalpa, La Dalia.